Tras un recorrido por la frontera entre Colombia y Venezuela, el director general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Malgrind, anunció la aprobación de una partida de 6 millones de dólares para la atención de los venezolanos que huyen de la crisis social, política y económica que atraviesan en Venezuela. Alejandro Gaviria Uribe, ministro de Salud y Protección Social, aseguró que el apoyo es fundamental en esta región del país. Estamos aquí con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Tenemos una buena noticia, hay recursos de cooperación que van a seguir apalancando y sustentando financieramente esta operación que es muy difícil. Hemos podido hacer un repaso de lo que se está haciendo. Quiero aquí aprovechar la presencia del doctor Vitar para felicitar y encomiar el trabajo que está haciendo la Secretaría de Salud. Se ha logrado estabilizar una situación muy difícil, lo decíamos ahora, el equilibrio sigue siendo precario, la situación sigue siendo compleja, pero se ha hecho en los últimos meses un trabajo encomiable sin duda. Estuve con el gobernador la semana pasada en Tibú, desde aquí lo quiero saludar y gracias por el compromiso. En el fondo para que estas cosas funciones necesitan una articulación del gobierno nacional y la entidad territorial, lo estamos viendo aquí. Felicitaciones por el trabajo. La asistencia incluye la provisión de alimentos y la atención médica de emergencia con la coordinación de la Gobernación del Norte de Santander. Nos encontramos acá en el puente Francisco de Paula Santander, estamos brindando acompañamiento a las agencias de cooperación internacional, se encuentra el director mundial de USAID, se encuentra el ministro de salud, estamos articulando a través de la gestión del riesgo departamental, de la gobernación, del Instituto Departamental de Salud y de Cancillería, todos los programas que se vienen adelantando con la crisis fronteriza. Hizo un exaltamiento principalmente a la gobernación del Departamento Norte de Santander, al Instituto Departamental de Salud, a gestión del riesgo que han estado pendientes en todo y en cada uno de los momentos de esta situación de Venezuela. Hemos estado con equipos permanentes aquí en la zona de frontera, precisamente tratando de organizar todo lo que tiene que ver con la atención humanitaria en referente a salud y algunas otras situaciones que se van resolviendo en el camino y educación que también es fundamental y ha participado con todo el proceso educativo. La crisis en Venezuela se está extendiendo a la región, razón por la cual se seguirá trabajando desde el gobierno departamental con las diferentes instituciones. La crisis en Venezuela